Este jueves vamos a estar nuevamente en reunión con el Ministerio y la expectativa obviamente económica, porque más allá de lo económico estuvimos teniendo las reuniones de las comisiones técnicas que fueron planteando y fuimos planteando y estamos debatiendo en el sindicato las cuestiones pedagógicas y las cuestiones que por supuesto sabemos que hay un gran malestar y también muchísimas cosas pendientes. Circular 4, egreso de alumnos en adultos, cierre de alumnos en adultos, todo lo que venimos planteando desde hace mucho, tanto en secundaria como en primaria, que ayer fue también la discusión curricular, que creemos que debe haber tiempos oportunos, que no es diciembre el momento de plantear, debatir y cerrar un modelo educativo, mucho menos con 40 grados de calor en las aulas. Estamos en las aulas los maestros, esperemos que el gobierno esté a la altura, plantearemos por supuesto un salario que tenga que ver con todo el índice inflacionario, pero más aún no, porque el IPC nacional es más del 88, el IPC mensual lo equiparamos con la paritaria, pero fue muy justito, muy justito, este 6,3 planteado en octubre y este 7 que habíamos obtenido para este mes, queremos algo en sintonía con la nación que tiene que tener la paritaria en estos días y por supuesto que sea superadora a la nación como lo planteamos siempre. Económicamente, ¿cómo están llegando los docentes a fin de año? Bueno, no están llegando a fin de mes y a fin de año va a ser más doloroso todavía, no escapa lo que pasan todos los trabajadores, no quiero ni siquiera pensar en la realidad de los trabajadores sin empleo, pero los maestros tenemos empleo, tenemos estabilidad, tenemos muchísimas cuestiones de derecho que lo hemos logrado, como decimos nosotros, sin que nos regalen nada, por lucha, por trabajo, por mérito y bueno, necesitamos que eso sea reconocido.